Y usted, con su mismo plan. ¿Yo? Es que usted cree que yo soy el de esto. Óigame bien, jamás había sucedido. ¿Sucedido qué? ¿Cómo que qué? No hay nada, ya no queda nada. ¿Cuándo en otros tiempos, ah? Ahora, todos somos víctimas. El comunismo. ¿Y usted sabe qué es el comunismo? No. ¿No habrá querido decir usted con su mismo? Ya le dije que yo no soy el mismo. No, no soy el mismo desde que se acabó el papel toalé. Ya no soy el mismo desde que se acabó la comida. Ya no soy el mismo. Por cierto, ¿usted ya comió? Sí, claro. Gracias a Dios. Es común que todos los días tenga mis tres papas. O será gracias al comunismo. Yo no sé de lo que me habla usted. Pero de lo que sí estoy seguro es de que ya no soy el mismo. No tengo papel toalé. No tengo hambre. No tengo comida. Ya nada es igual. No tengo papel toalé. No tengo árboles. No tengo aire. Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. No lo tengo. ¿Y ahora? ¿Es usted el mismo? No. No. No lo sé. Usted con su mismo plan. No lo sé. No. 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 Gracias por ver el video.